En el marco de la sesión solemne del Congreso del Estado, donde se celebró el 40 aniversario de la fundación del COBAJ, el gobernador del Estado, César Duarte, promulgó el decreto de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Felicitó a la 63 legislatura del Congreso Estatal por celebrar este evento junto al plantel número uno, donde se sembró la semilla de lo que ahora es bachilleres a 40 años de su creación. El jefe del Ejecutivo dijo que se asumió a este reto, no obstante la complicación financiera que implica porque hasta hace poco entrar a esta institución era un lujo y no una oportunidad dada la gran demanda que siempre ha tenido. Asimismo, ratificó su compromiso de seguir con la apuesta por la educación y porque el COBAJ se siga consolidando como la mejor institución educativa media superior en el Estado. El Pueblo TV